Llega a ATV alguien que no se vende, ni se regala. Es cierto, hay quienes no nos vendemos, y la verdad, no es cosa de juego. Soy Juliana Oxenco, y estaré en ATV, haciendo periodismo claro, directo y objetivo. Muy a mi estilo, al estilo Juliana. ATV Noticias, al estilo Juliana. Desde este lunes a las 7 de la noche, por ATV. Enciende la magia.